No tenemos herramientas para sacar esto y, Borja, tú tiras, yo te hago el contrapalanca, venga, una, dos, tres, ya está. Joder, macho, madre mía. No sé para qué llevan herramientas. ¿Para qué vais de tan profesionales con herramientas y esto? A mano, también es verdad que es la mano que tenemos fuerte. ¿Qué cojones la cosa? Esto que vas en bici por Barcelona y te encuentras un bus y dices, coño, este es tu geto, este es tu geto, la madre que lo parió. Lo que te hace grande, coño. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Aquí hay bicis y el Borja está aquí ya desempaquetando para hacer la caja, para meter la bici. Entonces, el vídeo de hoy va como intentar aquí robar alguna bici, que estaría bien, que hay unas cuantas, pero sobre todo cómo desmontarla para meterla en una caja y mandarla para la tita antes. Para hacer un poco de honor a la cosa, la entrega era antes de ayer y ayer, nosotros la damos hoy porque la bici me la dieron ayer y hoy ha tocado hacer el ajuste de la bici y de todo, o sea que, y nos dieron permiso especial de la Titan Desert para llegar a última hora, o sea que muchas gracias a RPM por la consideración. Aquí está la bici montada, lo primero es tune-up GPS para casa y esto que nos ahorramos ya. Hombre, nos sobra un trozo de rueda para meterla dentro. Esto tendríamos que hacer como las recortadas, como las escopetas recortadas, pues cortarle un poco de... Hombre, de entrada este ya solo tiene un solo eje, así que va a ser más fácil. ¿Qué va a hacer falta para desmontar esto? Si tenemos suerte, la rueda de atrás no la falta. Venga. Entonces, bueno, pues vamos, ahí yo. O sea, solo desmontando rueda de delante y pedales, listo, ¿no? Y usos de San Lázaro. Arrojadiza. Perfecto. Si te roban algo, le tiras la llave en la cabeza y ya está. Sin problema. Esta la llave para desmontar pedales, que siempre que hemos desmontado hemos tenido problemas, porque nunca sabemos si es para el lado del reloj o al contrario del reloj. Para el reviso. Entonces, solo puede ser que lo rompamos o que lo hagamos bien. Sería mejor hacerlo bien. ¿A ti te hacía mucha ilusión ir a la titana? Bueno, tampoco te creas tú. Ahora que falta una semanita, ya el canguelo viene, así que si me la rompes ya tengo excusa. A decidir qué bici quieres, la caja y pa' casa. Vamos a aguantar la caja y a ver si nos ahorramos los pedales. ¡Epa! Hostia, mira, yo creo que nos vamos a ahorrar de quitar pedales. Sí, pero se romperá la caja, pero bueno. Alguna veo ahí gordita que es que ya... Tira pa' atrás. Dale. Ahora, como hacen todos. ¡Gira, gira, 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 gira! Endereza, 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 endereza. Taba una llave de estas pa' hacer palancas, pero aquí... Aquí el jefe no se ha encontrado lo que hacía falta, ¿eh? ¡Ah, no es esta! Yo creo que las bicis estas están muy bien, pero que pa' la próxima una Fisher Price. Una Fisher Price, tú la pones y a tomar por culo, tanto montar y desmontar, hombre. Señores de Cannondale, Fisher Price pa' la próxima. Aquí... ¡Hostia! Esto sí. A ver... Fernan Blavisi. Dale fuerte. ¡Venga! Perfecto. Ahí está la palanca buena. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora en el vídeo esto lo borramos y que parezca que lo hemos hecho nosotros. A más a mano. Venga, va, espera. Va, ponlo, ponlo, ponlo. Borja, a ver, no, no, no... ¡Hostia! ¡Pera, espera! ¡No, no, espera, espera! No tenemos herramientas para sacar esto y... Borja, tú tiras y yo te hago en contra palanca. ¡Venga! ¡Una, dos, tres! ¡Ya está! ¡Joder, macho! ¡Madre mía! No sé para qué llevan herramientas. ¿Para qué vais de tan profesionales con herramientas? Y esto... ¡A mano! También es verdad que es la mano que tenemos fuerte. La de las pajas. Ahora toca quitar la rueda de adelante. ¿Nos hace falta herramienta o tampoco? Tampoco, ¿no? ¿Ah, sí, esto sí? Hostia, esta rueda la he quitado seis veces en dos días. ¡Ojo, truco! Aquí, para sacar la rueda de adelante, no hace falta quitar los dos. El de arriba solo se afloja y entonces ya sube... ¡No más! Borja, tío. ¡Joder! Este vídeo tendré que editar demasiado. Sí, hay que cortar la mitad el vídeo. Venga, va. Esto así. Pasa que luego no me acuerdo de cortarlo y quedamos fatal. Venga, ahora por aquí y quitamos la rueda de adelante. La rueda, por lo mismo, con la rueda de atrás. Importante no equivocarse. Del lado de la rosca que ya nos ha pasado alguna vez y entonces lo pasas de rosca con lo listos que somos. Volvemos a ponerle el buje para dentro. Contamos también la patilla de cambio para no joder la cosa antes de tiempo. Y tanta bici, tanta hostia y al final la cosa ha quedado en nada. Si pesa una miseria. Le ponemos un poco de plástico para no liarla del todo. ¿Cómo va la cosa si nos evitamos de desmontar? ¡Hombre! No hay que desmontar ni esmanillar, coño. Rueda para dentro, otra rueda para dentro, los pedales para dentro, un poco de cinta para asegurar el tema. No vaya a ser que se nos vaya la cosa para abajo. Lanchamos los pedales a la rueda para que no se nos escape la cosa. Borja me ha hecho quedar mal, coño. Sí. Tanta aerodinámica que hemos estudiado y al final, coño, no nos va a contratar nadie para desmontar muebles en casa. Como la caja es de cartón para que no se vayan los pedales por un agujero, hacemos la bola con esto. Madre mía, si es que esto es bricomanía, pero versión Borja manía. Importante cerrar la caja, no vaya a ser que se nos caiga la bici fuera. Y ahora aquí, dale, dale, Manolo. Dale al doble checkout, no me tapes el número. Hazle un buen precinto, que no me entere yo que se nos queda la bici por el camino. También os voy a decir que creo que soy el único friki que he venido hasta la otra punta de Barcelona, de la zona franca, conduciendo la bici. No os penséis que voy vestido así por gusto. Está montada, señores de RPM. Cuidad la 191, que se conoce que es la bici que va a ganar. Mirad, para que luego no digáis que soy el último. ¿Qué ha pasado con la bici? ¿Qué ha pasado? Pues lo de siempre. Aquí va la bici. Últimas horas, últimas horas. Bueno, oye, hagamos una cosa. Yo hago la Titan y los cinco Ironmans después los haces tú. No, no, yo uno si quieres. Ánimo, nos vemos en la Titan. Para que veáis que no soy siempre el último de todo. Que luego decís, puto Valentí que siempre va el último. Pues hay que son más impresentables que me. La bici entregada, todo a punto. Y ahora toca el momento de la semana. Que me ponen las rodillas a punto. Y que además, ¿veis la marca esto de aquí? Es que me he quedado sobado. Carla, ¿cómo va esto? ¿Bien o no? Llego bien a la Titan. Ganaré. Nos hemos pasado desmotivados. Venga, ahora un poco de masaje, como siempre. Nada más y una aficio. A dejar las rodillas a punto. Y a tope para la Titan. Y ahora me iba para casa. Y me han parado para la foto. Vamos a intentar salir guapos, ¿no? Ya por el mismo. Hostia, el sol aquí. A ver. Venga, ahí estamos. Gracias, tío. Que vaya bien. Hasta luego. Madre mía, hasta los tíos trajeados preparan tú.